El baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Miki, gracias por venir aquí. Me parece interesante hablar contigo porque tú saliste de unas escuelas famosas de básquet, que es el Vedruna Gracia. Lamentablemente muchas se han quedado por el camino y has estado, como he hablado antes, en pistas descubiertas con el terreno de cemento, con las rascadas y ya estás en pabellones con 2.000 personas. ¿Este viaje qué tal se vive? ¿Se ve natural? ¿Cómo he llegado aquí? ¿O querías llegar aquí? Sí, yo empecé un poco de casualidad. Como dices, yo fui estudiante de mi escuela aquí de Gracia, del Vedruna. Estudié todo mi vida ahí, jugué ahí, no salí del Vedruna también porque mi juego no me lo permitía. Pero sí que es verdad que empecé ahí también a entrenar con 16 años y empecé un poco de casualidad porque al final faltaban ayudantes en la escuela. Yo creo que era junior y me dijeron de si quería ayudar a un equipo. Pero tampoco tenía muchas inquietudes de eso. Sí que me gustaba mucho. Yo era muy de mirar deportes, muy futbolero, casi más que básquet, pero me gustaba mucho mirar deportes porque me metí un poco de casualidad y ahí sí que fue un clic. Me despertó algo muy heavy, muy grande, que empecé a querer tener más inquietudes, a querer... Me pasaba todas las tardes mirando todos los entrenos de los equipos de Vedruna y me fue despertando un poco lo que era el querer mejorar. Creo que estuve dos o tres años ahí en Vedruna cogiendo algún equipito de base y no sé si fue a los 18 o 19, que tuve la oportunidad de saltar ya a un club que en ese momento era uno de los clubes de la nombre, que es Cornellá. Entré en Cornellá para empezar un poco a entrar desde la base y a partir de ahí siempre he sido muy culo e inquieto. Tenía muy claro que me gustaba mucho y que yo cuando siempre hago algo me gusta mucho hacerlo bien. A partir de ahí ya saltando y empezar a tocar diferentes cosas que yo nunca he vivido. Yo cuando entré en el primer día en un pabellón la gente lo normalizaba, pero para mí era algo increíble no tener que estar pendiente de un simple hecho como estar mirando el tiempo en el móvil o en el teleaéreo para ver si llovería, para estar atento, para avisar a las familias y todo fue el final natural. Por el final me gustaba mucho, quería mejorar, quería tener oportunidades. Al final siempre estuve muy claro hasta dónde quería llegar y cuando iba cumpliendo un poco más. Y contento de estar donde puedo estar ahora y sobre todo también lo valoro mucho más estar donde estoy, por donde empecé y todo el camino que he tenido que hacer también. Yo soy un fan de las teorías pasajeras, ya te saco una de las que tengo. Yo creo que los entrenadores han de entrenar como máximo dos, tres años en un equipo, pero los entrenadores a la vez han de estar máximo cuatro o seis años en un club. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Si es que el buen entrenador cambie de club para ver formas de hacer distintas, tipos de entreno distintos, sesiones distintas, o al final, depende de la categoría, todos hacen lo mismo. Mira, si estás en San Adrián, San Adrián y Almeda, eso no es igual, pero Bedruna y yo qué sé, y Lluisus, bueno, Lluisus desgracias, bueno, pues Lluisus es más o menos lo mismo. ¿Es así o cada club es realmente diferente? Yo te compro mucho la primera teoría que me dices de estar dos, tres años con un equipo. Yo, obviamente, tuve el error de que entrené la generación 2005, bueno, que hace hasta el año pasado, estuvimos tres años y tuvimos mucho éxito, la verdad, porque fuimos campeonatos de Cataluña todos los años y supongo que es complicado parar cuando te va bien, ¿no? Y entonces la gente estaba contenta, todo el mundo quería seguir. Yo tenía mis dudas siempre al acabar la temporada, pero cuando veías que el equipo quería, sobre todo las niñas, que al final es un poco las que mandan, ¿no? En el sentido, el feedback que tienes que tener en cuenta, porque al final es con quién trabajas. Pero yo siempre tenía muchas dudas. Empecé el cuarto año, el año pasado, con ellas, y la verdad es que ahí sí que nos dimos cuenta de que la decisión no fue acertada. Porque, bueno, yo creo que se cogen muchos vicios, muchas confianzas, no confianzas, pero soy entrenador muy dentro de pista, también muy distante, recto y tal, ¿eh? Pero, bueno, al final todo es como una relación, ¿no? De amistad, de pareja, de familiar, que todo se va desgastando y sí que es verdad eso, ¿no? Que yo creo que máximo dos años. Yo ahora estoy entrenando también el cadete preferente del Sabadell y llevo dos años y el otro día algunas niñas y familias me decían, bueno, así en broma, ¿no? A por el tercero. Y yo, no, no. Eso seguro que ya no, porque al final yo creo que los ciclos son importantes respetarlos. En cuanto al tema de los clubes que me dices, yo fui bastante de culo inquieto, ya te lo he dicho antes. Yo soy bastante de observar, ¿vale? Me gusta más observar que ser protagonista, sobre todo fuera de pista. Dentro de pista sí que cambia un poco el chip, pero me gusta mucho ver, observar, escuchar y tuve bastante claro que al final, que en cada momento, pues me tocaba una cosa y si en ese club, por ejemplo, no era posible, pues miraba de hacerlo en otro club porque tenía muy claro hacia dónde quería llegar, ¿no? Y entonces, y no porque estuviera mal en ningún club, no mucho menos, en todos los clubes he salido bien y sigo manteniendo amigos, amistades, me han seguido llamando, ¿no? Pero sí que era para mí temas cambios de ciclo para yo formarme, ¿no? Aprender de otros entrenadores, aprender de direcciones técnicas de lo que querían, ya no de jugadores o no tan bienes, sino al final de estilos, lo que decías antes. ¿Y qué diferencias hay a la hora de entrenar un equipo de preferente a un equipo de promoción? Te lo pregunto porque tengo un amigo que entrena a nivel y me decía, en el club donde está, el nivel empieza ya cuando eres senior. No hay nada de base que sea bueno. Me gustaría entrenar un mini de nivel A de los de arriba. ¿Qué es de diferente? Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, la autoexigencia para mí es la misma. Yo era el mismo entrenador prácticamente cuando entrenaba en promoción en Bedruna que ahora, pero al final sí que el escenario o todo lo que rodea el equipo es diferente, ¿no? Obviamente hay mucha más competitividad, hay mucha más, por desgracia, presión por los resultados, cuando no tendría que ser así también. Obviamente tienes jugadores y jugadoras que son diferentes. Bueno, es un poco un destino diferente. También es cómo te lo tomas tú. Yo, por ejemplo, si entrenara ahora promoción seguramente sería el mismo Mickey, ¿no? No cambiaría, pero tendría diferentes piezas que mover y sobre todo un entorno diferente, una competición diferente y que hay que también tener la cabeza fría y preparada para lo que venga. La gestión del grupo es muy importante, porque al final gestionas jugadores y jugadoras que están en procesos de selección catalana, procesos de selección española, familias al final que también, pues eso, ¿no? Ven que sus hijos y sus hijas pueden ser ahora las nuevas estrellas y, bueno, es complicada un poco la gestión de eso. En cuanto a la exigencia que uno se pone, para mí tiene que ser la misma cuando entras a una pista de básquet por un tema de respeto hacia ti mismo, ¿no? Que al final lo que haces, para mí no lo haces para nadie, sino lo haces también porque amas tu deporte o amas tu trabajo y tienes que dedicarle las mismas horas y la misma pasión. Más allá de lo que comentas, y que creo que también hay una diferencia en los que entrenas un infantil de nivel C, estás entrenando parado un tiempo, y un infantil preferente, estás entrenando otra cosa que no tiene nada que ver. ¿El grupo cómo lo gestionas? Cuando estás en preferente, sabes que la gente que está aquí está para lo que está, no estamos para hacer amigos. Un infantil de nivel B, están para jugar todos. ¿Cómo balanceas el grupo, el competir, el enseñar? ¿Cómo se balancea esto desde un punto de vista de entrenador? Yo creo que lo más importante para mí es ser coherente, ¿no? Yo creo que al final cuando tú eres coherente con tus palabras, cuando marcas una serie de normas o un trazo es tu camino y luego tus actos, ahí nadie te puede recriminar nada. Entonces, para mí es eso, ¿no? Es al principio de temporada marcar un poco cuál va a ser el camino, cómo se va a trabajar, cuáles van a ser las normas, y luego a partir de aquí gestionar. Así que es verdad, pues eso, que es complicado tener todo el mundo contento. Y sobre todo también yo creo que una cosa que es muy importante, en mi experiencia, en los equipos preferentes que he llevado, es también saber que una temporada es muy larga y también saber gestionar en qué momento tienes que estar bien o en qué momento también tienes que competir, ¿no? Para mí al final, yo por ejemplo ahora que, o cuando he estado llevando otras generaciones, tengo muy claro al final que hay varias fechas marcadas en el calendario de competición, ¿no? Pues ahora yo por ejemplo en mi equipo estamos en preferente B, vamos 3-0, vamos líderes con el 1 y Girona, y esta semana nos jugamos el liderato. Ya sabes que al final el primero de preferente B sube a preferente A directo, pues ese puede ser un punto de competición. Una semana antes, pues empieza el periodo este de competición. Si tenemos que jugarnos el acceso a preferente A desde un playoff, pues en diciembre será otro punto de competición, ¿no? Entonces ahí tenerlo muy claro y aprovechar también los periodos de no competición, entiéndeme, no competición, no de resultados sí o sí, para gestionar que todo el mundo se sienta, participe del equipo, para intentar integrar a todas las jugadoras o jugadores. Bueno, yo creo que al final saber gestionar un poco el tener muy claro, pues eso, ¿no? Los tiempos y poder intentar, pues que en esos momentos que no es de competición, no quemar etapas, no quemar jugadores y poder que todo el mundo participe. Y luego al final, pues eso es un proceso de selección natural. Quien esté bien cuando toca, pues va a participar y quien no. Pero tener que todo el mundo tenga esas oportunidades para poder estar el día marcado. Todo esto lo dices, te lo compro, pero para esto es tener un equipo equilibrado. En las 10 jugadoras, 12, sean iguales. Si tienes una que flojea mucho, y es mi opinión, a lo mejor me equivoco, en preferente, si no tienes el nivel, ya te puedes romper los cuernos a correr y a entrenar, que vas a jugar lo que vas a jugar. Y en cambio, en nivel B, todos van a jugar aunque no se esfuercen porque es filosofía del equipo, es un club de barrio y todos han de jugar. Con lo cual, ninguna de las dos opciones me gusta y tampoco conozco cuál es la solución. Yo no estoy aquí. Mira, el tema para mí, el primero ejemplo que pones de preferente en el nivel, para mí el tema es lo que te decía, ser coherente y hablar las cosas claras. Si tú al inicio, la jugadora, el club y las familias tienen claro cuál puede ser el rol de la jugadora, pues ahí te lo van a comprar o no. ¿Me explico? Al final tú más tú, a no ser que llegues a 1 de septiembre y llegues nuevo al equipo y no sepas nada del equipo, tú cuando empiezas la pretemporada has estado en el proceso de postemporada para hacer el equipo. Tienes más o menos claro quién puede estar, quién no o lo que sea. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que hacer un acto de sinceridad para poderle comentar a la jugadora. Oye, mira, puede ser que tú partas de una posición. Eso no quiere decir al final que no juegas ni que no, porque al final, como decíamos, la temporada es muy larga, pero sí que hay que ser sincero con las jugadoras y poderles un poco exponer en qué punto están y trabajar. Y lo otro que decías del tema de, yo es que no estoy de acuerdo con el tema que decías de promoción de todo el mundo, juega o no. Sí, sí, ya me entendés. Yo al final, yo creo que también que no por un tema de nivel, yo te lo digo por un tema de, sobre todo, de que cuando tú entras, lo que decía yo, una pista de básquet, de fútbol, de lo que sea, al final hay que educar a los niños. Entonces, para mí estar en el nivel que sea, hay que educarlos, hay que marcar que la puntualidad es importante, que el respeto es importante, que tal, no sé qué. Entonces, ahí también, yo no lo superaría por tú juegas por nivel o no, sino también por una serie de cosas que al final estamos para formar a los jugadores, para cuando tengan que salir a trabajar, para tal. Así que, bueno, ese es mi opinión. Yo no estoy de acuerdo en que en niveles altos, aunque te esfuerces, no juegas porque no tienes nivel, no me gusta. Y en niveles bajos, todo el mundo juega porque da igual. No me gusta ninguna de las dos. No veo soluciones a ninguna de las dos. A lo mejor que sea, reajustar la plantilla y sacar gente que decías, tú por mala no puedes jugar y tú por vago no puedes jugar. Pero eso no es tan fácil hacerlo. Bueno, lo que tenemos que tener claro al final, y eso creo que los entrenadores lo tenemos, es que plantillas de 11, 12 jugadores o 2 jugadoras o 10 o da igual, es muy complicado al final que tener todo el mundo contento. Eso es inviable, ¿no? Al final, ¿cuántas veces nos ha pasado que salimos de estar súper contentos por ganar un partido complicado o por competir bien o porque han salido bien las cosas que hemos trabajado y al segundo cinco tienes un incendio por cualquier cosa de lo que sea, ¿no? Entonces ahí, pues yo creo que también es un poco ir madurando esas situaciones y entender que mientras lo que decía, para mí la palabra clave es coherencia en lo que dices y en lo que haces. Si tú crees realmente que estás haciendo las cosas con coherencia, que lo has explicado y lo estás trabajando, hay que tener un poco, no te tiene que dar igual el entorno, ¿me tienes? Pero sí que hay que saber también, pues, bueno, pasar un poco de esto. Otra de las cosas que me he dado cuenta, sobre todo en preferente, y cuando vas bajando es, hay diferencias técnicas, obviamente, pero lo que más me parece brutal, sobre todo en chicos, en chicas no lo veo tanto, es el físico. ¿Se entrena mucho físico en preferente? Porque veo unos físicos brutales. ¿Es normal? ¿Es lo que toca? ¿El físico superado a la técnica? Bueno, yo creo que se trabaja menos de lo que nos gustaría, por un tema de recursos. Al final, no todos los clubes podemos disponer de muchos preparadores físicos o que todos los equipos tengan preparador físico. Entonces, yo, por ejemplo, en el club que estamos, ahí en Sabadell, tenemos dos preparadores físicos y tratamos por igual a todos los equipos. Es decir, que al final, el infantil de promoción tiene las mismas sesiones que el caete preferente o el junior preferente. Entonces, al final, un tema, ¿no?, de que todo el mundo tiene que tener eso. Se trabaja, ¿eh? Se trabaja. Yo creo que estamos delante ahora mismo de un básquet muy físico actualmente. Yo creo que esta es ahora mismo la diferencia. Y sí que es verdad que se trabaja, se trabaja mucho si tienes opciones, ¿no?, como los gimnasios o estructuras para poderlo hacer. Pero sí que es verdad que yo creo que estamos en un momento que se está dando mucha importancia en el tema físico, en el tema de crear estructuras de jugadores y jugadoras que puedan competir. Y esto está cogiendo mucha importancia dentro del juego. ¿Y es de los que piensan que la defensa gana campeonatos y el ataque gana partidos? Yo soy muy fan de la defensa. ¿Y cómo lo haces para entrenar en una defensa? Porque yo estoy en ello y me cuesta venderles la moto. Les gusta el espectáculo y lo hago, qué bonito. Y dices, vale, pero para hacer todo esto hay que hacer todas estas cosas. Este proceso cuesta. Yo te digo mi secreto, que no es mi hora, que yo estuve un año en Barça masculino y ahí, pues obviamente, se habla el mismo lenguaje que el Barça de fútbol, ¿no? Y ahí yo me quedé un poco alucinado con un poco la filosofía y ahí se hablaba de que queremos que el balón sea nuestro. Entonces, yo cuando estuve ahí era la época de Xavi, de Iniesta, del tiki-taka, ¿no? Y de tener mucho el balón. Y se hablaba de que el balón era nuestro y nosotros lo que queríamos inculcar es que teníamos que defender, no porque nos gustara defender, que si a algún friki le gusta defender, pues perfecto, ¿no? Vamos a ser nosotros que le corte las alas, pero sí que inculcábamos que para tener el balón hay que defender, hay que recuperarlo. Y sobre todo para mí la palabra, si yo siempre les digo, es recuperar, no es robar. Robar es cuando lo estudio, ¿no? Recuperar porque queremos que el balón sea nuestro. Entonces, yo siempre cuando empiezo la temporada, y si empiezo ya en un club donde ya me conocen las juego, a veces ya no hace falta ni que hable de ello, pero sí que intento construir desde eso, desde la defensa, desde querer el balón. A mí me gusta defender porque me gusta meter muchos puntos. Entonces, yo quiero recuperar, quiero correr mucho la pista, quiero hacer muchas transiciones, quiero atacar muy rápido y para eso necesitamos el balón. Y para eso necesitamos ser agresivas, apretar las líneas de pase, apretar el balón, ser solidarias, ayudarnos mucho, cerrar el rebote, defender los 24 segundos más el extra del tiro y por ahí construimos eso. Y luego, cuando te metes en pista y haces un ejercicio de defensa o tal, uno, que las jugadoras sepan que el objetivo es ese, que al final el fútbol es defensa. Y lo otro es que yo me meto como un animal dentro de la pista, como si estuviera defendiendo también ahí y un poco transmitir la energía de lo que toca. Y una de las cosas que no estoy muy de acuerdo con el tema de la defensa es que muchas veces dicen que es una cuestión testicular, de ganas, de querer. Pero creo que a veces que obviamos que hay una parte técnica que no o no se da o no somos conscientes. ¿Tú crees que hay una parte técnica que sí? Puedes poner todas las ganas que a ti. Es como hacer una paella. Yo puedo poner muchas ganas, pero si no sé la técnica va a ser un churro. ¿Crees que es así, que nos saltamos cosas de técnica en defensa y decimos a correr como locos? Sí, sí, es tal cual. Como dices, yo también imagino que es por un tema de tiempo. Al final tenemos poco tiempo y si queremos defender hay que ir al bulto y hacerlo directamente en juego. A mí me pasa y supongo que le pasa a mayoría, pero sí que es verdad que obviamos por el final que la importancia de los detalles es lo que marca la diferencia también. Yo siempre digo lo mismo un poco, que es que yo a veces peco de que mis equipos tengan acceso de mucha energía y luego cuando ya están puestas en esa energía vamos un poco al detalle para construir desde ahí. No para luego, cuando ya tienen el detalle, tener que empujar para que lo hagan con mucha energía. Pero sí que es verdad que al final el detalle de cómo picar el balón, de cómo trabajar la línea de pase, de cómo hacer el primer paso de caída, de cómo bloquear el rebote, cómo atacar el rebote ofensivo, al final todos son detalles que a veces te descuidas y es lo que te lo que te da al final el éxito en la acción. Si te gusta defender, te gusta correr, hay dos cosas que me interesa saber cómo las gestionas. Es el exceso de bote, que veo mucho bote, demasiado bote, y el estoy solo en el triple en contraataque y me lo casco. Y dices, tengo unas dudas aquí. ¿Cómo gestionas estas dos cosas? Mira, yo empiezo por lo último. El tema del triple, yo seguramente es porque como jugador solo tiraba triples y porque no llegaba, solo iba de triple a triple. Llegaba a defender al triple contrario y cuando llegaba ya estaba ahí. A mí me encanta. Creo que igual que te decía que se está trabajando mucho el tema físico y que ahora es un básquet muy físico, creo que también tenemos que acostumbrarnos a que es un básquet mucho de abrir el campo y tirar desde fuera. Yo les digo a mis equipos que mínimo tenemos que tirar 30 triples, 30-35 triples seguro. Si tiras y durante la semana le das mucha importancia al volumen como nosotros le damos, pues podemos estar en una media de 8-9 triples. Eso, por ejemplo, en femenino, que es lo que estoy yo, es una barbaridad. Son puntos que el otro equipo no tiene. Y tienes que atreverte. Tienes que atreverte, pero al final, pues luego cuando, te repito, yo en las categorías en que me estoy moviendo ahora, luego cuando tienes que competir, pues te encuentras un Canarias que te defiende en zona. Si tú no has tirado triples en toda la temporada, pues te vas a chocar contra las tres africanas que tienen ahí, todas en zona. Todas de 15 años, todas. Sí, sí. Así que el tema del triple, yo soy muy fan. Siempre que sean ventilados y siempre que se mueva el balón correctamente para poder levantarlo. En situaciones de contraataque, pues también. ¿Por qué no? Al final hay muchas situaciones que hay que leer y que si hay dos jugadores o jugadoras cerrando la zona en un contraataque y en un 2x2 y tú ocupas bien el espacio en línea de 3, pues lánzalo. Yo creo que sí, siempre que sean buenos y que el jugador tenga confianza y él lo haya visto o ella o lo haya visto. Hay veces que tú dices, pero ¿qué haces? No, es que yo estaba convencido. Pues bueno, pues para adelante, tú lo vas a ver mejor que yo. Y el tema del exceso del bote, para mí es un problema. Es un problema también porque al final también viene mucho, que también me voy a meter en un jardín, que sé que te gusta también a veces también en eso, también viene muy marcado también en que muchos de esos jugadores o jugadoras en ese nivel también trabajan mucho el tema de la técnica individual a través de de tecnificaciones. Y ahí solo se trabaja bote y bote y bote y bote y bote y bote y al final es eso. Luego, cuando lo intentas incorporar en el juego real, pues hay que saber también qué se puede incorporar y qué no. Y hay exceso también de bote porque es lo que se entrena también. Y mira que yo me dedico a hacer técnica individual. No es un tema de crítica, sino que al final también yo creo que las jugadoras o jugadoras que trabajan eso, luego tienes que ayudarlas a la transferencia de cómo aplicarlo en el juego y qué es lo que toca en cada momento. Porque eso no es uno por uno ni uno por cero, sino que es un cinco por cinco y lo que te sirve en la tecnificación no te va a servir si no lo lees en el juego real. Ahora volvemos un paso para atrás. Tú jugabas a basket, ibas de triple a triple. Yo jugaba por dentro. Iba de línea de fondo a línea de fondo. Hubo ya hemos sido una buena pareja. Sí, bueno, aquí viene mi queja. Entonces, yo me dedicaba a coger el rebote, se la pasaba al base, me iba hasta otro lado, hacía el tráiler, llegaba hasta el fondo, el tío se la tiraba, me peleaba por el rebote, volvía hasta el jabón. ¿Cómo le vendes al pívot o a los interiores de no, no, que está bien tirado? Tú se pete de línea a línea a coger rebotes, que no vas a ver la pelota. ¿Cómo se lo vende? Bueno, es una posición muy desagradecida. Sí, sí, sí. Es desagradecido porque al final, bueno, lo que decía, sobre todo creo que hasta cadete es un juego tan rápido que es complicado, ¿no? Integrar a esas jugadoras o jugadoras que tienen un perfil más grande y que les cuesta eso. Pero también es verdad que yo creo que, yo siempre digo lo mismo con jugadores así, hay que tener paciencia porque luego son las que en junior o senior son las que destacan y las que son más buscadas. Entonces es hasta cierto punto tener paciencia, que ellas también tengan paciencia para poder seguir trabajando, ¿no? Pero sí que es verdad que hay partidos sobre todo, en mini infantil. No, 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 no ven la pelota, sí, sí. Que el ritmo es tan grande que hay veces incluso que las grandes tienen cero impacto, tiene impacto, ¿no? En partidos, en partidos. Luego sigue en cadete, se empieza a estructurar un poco más ya el juego y empiezan a tener, pero bueno, sigue siendo un juego en cadete semi-infantil que también les va costando también el remedio, al final donde empiezan a tener más la importancia en el juego es en junior y sobre todo ya en categorías senior que eso es lo más buscado. Así que paciencia y seguir trabajando e incorporando las cosas que en el juego les van a dar la diferencia con las otras jugadoras. También hablando del tema, a mí me gusta mucho el pase extra, el extra-pass, un pase más, más cerca de la canasta. Y somos muy pesados. Pero claro, ¿trabajamos para que el tío no tiene balón de esa línea de pase? ¿Cómo trabajas para que la genere y no se esté quieto? Porque a veces con el tema del triple no, esquinas ocupadas, y ves a dos aves en las esquinas en plan, yo estoy aquí, he llegado, he hecho mi trabajo, ya me la pasaréis. ¿Cómo se trabaja el juego sin balón? Que de hecho, claro, hay cuatro sin balón. Bueno, eso es como todo. Yo creo que al final mecanizar hábitos, ¿no? Desde ruedas sin oposición, ¿vale? Despacios y trabajar un poco tal, y luego irle metiendo defensa un poco de, no real, sino que nos ayude a entender, ¿no? Lo que está pasando y a partir de ahí abrir abanicos, explicar un poco qué opciones hay, porque al final si no el jugador no... A veces pecamos de que el jugador tiene que entender lo mismo que hacemos nosotros y no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces explicar un poco qué opciones puede tener y que las vaya leyendo. Y yo creo que el juego te va dando, sobre todo que tenga mecanizado las opciones y insistir, insistir, y luego en el juego real, si no se da esa opción, pararlo, volver a remarcar, fíjate, ¿no? Que ahora... Y insistir. Yo también creo que es muy importante el tema de ser equipo, de mover el balón, de buscar siempre el mejor pase, el mejor tiro, y al final es insistir, insistir y sobre todo que entiendan el juego. Eso es muy importante al final para nosotros, que los jugadores entiendan el juego. Sí, no, es importante eso. ¿Qué estaba pensando ahora? Y yo construyo mi sistema de juego de pequeñito a grande, esperando que tenga una epifanía y entienda el concepto más grande. ¿Esto lo haces tú también así? ¿Vas de partes pequeñitas del sistema de cómo quieres jugar a lo más grande o empiezas desde arriba y os lo memorizáis de cabeza? No, no, yo también depende de la situación, pero intentamos empezar desde situaciones más reducidas para a partir de aquí ir ampliando un poco, ¿no? Situaciones desde 2x0, 3x0 y a partir de aquí pues ir leyendo ya lo que decía, ¿no? No directamente ir al 3x3 o 4x4, sino pues meterle una oposición reducida, ¿no? Contra 1, contra 2 y a partir de aquí ir creciendo. También es verdad que yo con el paso de los años me he ido dando cuenta que donde realmente los jugadores y jugadoras aprenden las situaciones es en el juego real, ¿no? Yo era antes mucho de hacer, por ejemplo, 5x0 y 5x0 y 5x0 y 5x0 y recordar y tal, no sé qué, no sé cuántos y luego veía que sí, sí, que por ejemplo las jugadoras se sabían el sistema de puta madre, eso era increíble, pero luego que en oposición no leían nada, ¿no? Entonces yo creo que es importante trabajar para coger hábitos, situaciones reducidas, pero sí que intentar crear en situaciones de juego real, las máximas situaciones de juego para que ellos entiendan al final cada cosa cómo poderla superar. Y otra cosa también es muy importante para mí, que es lo que intento también hacer en todos los entrenos, generar muchas situaciones de estrés, ¿no? De situaciones de que pasen muchas cosas porque al final también, pues eso, ¿no? Me pasaba que he llegado al partido y el juego nos comía, ¿no? O el escenario, ¿no? O el... Aquí, claro, entrenamos y entrenamos ahí, pues no hay árbitro, no hay marcador, no hay familias, no hay rival, ¿no? Y ahí hay que... Y al final yo intento hacer que yo en el entreno soy el árbitro, no haciendo de árbitro, ¿eh? Sino puteando, ¿eh? Entiendes, ¿eh? Soy el árbitro, soy el padre que se va a medir el partido, soy el marcador que va a menos 5, soy el de las tal, y un poco crear situaciones de... De que luego, cuando puedas competir, pues para ti sea como un... Como un juego, ¿sabes? Que no se dé como al escenario. Sí, esto a veces me ha pasado, es que... Tengo la sensación de que a veces los jugadores se mueren en el proceso, y dices... Esto de ir así, y en la que falla algo se quedan todos en plan... ¿Y qué hacemos? Y veo que hay gente que no sabe reaccionar ante un evento inesperado y se queda parado. Da igual, shit happens. Muy bueno. Porque no lo entrenamos. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte, en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. Al final, como entrenadores, ¿tú qué quieres o qué queremos? Lo que queremos al final es que todo salga bien, ¿no? Cuando tú planteas un entreno... Bueno, yo quiero que aprendan a decidir, que tomen decisiones y sea lo mejor posible. Y a partir de aquí, si lo haces bien, tomarán las decisiones correctas en su mundo. Es que salir bien es que es muy relativo. Para mí lo que es bien es que tengan capacidades de recursos para decidir y que deciden, que no se quedan parados. A mí eso sí que me mata, que te quedes parado en plan, es que no sé qué hacer. Pues pasas o tiras o botas o lo que sea. Yo lo que te quiero decir al final es que... Puede ser que esté equivocado, pero me da la sensación de que al final los entrenadores preparamos las sesiones o las semanas de tal para que todo salga muy bien. Entonces, claro, pero estamos engañando a los jugadores y al equipo porque al final no podemos controlar muchas cosas que van a pasar en el partido y no estamos enseñando a los jugadores y a las jugadoras a poder reaccionar dentro del entreno para que pasen cosas que no estén bien y saberlas gestionar y luego que en el partido, cuando te pase esto, tú ya habrás entrenado. Yo al final soy de esos de que todo lo que tiene que pasar en un partido se entrena. Todo. Todo. Entrenas muchos días porque a mí no me da tiempo. No, 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 tres días ahora y cuarto, no te pienses, pero ya me entiendes, ¿no? Un poco al final creo que tenemos que en un entreno cuando a un jugador o a un jugador se va que no le han salido las cosas y tal, le haces pensar, le haces reflexionar, el día siguiente viene más de esto, ¿no? Entonces tenemos que yo, mi palabra favorita en situaciones de entreno, obviamente cuando estoy haciendo crecer el equipo, ¿no? Luego hay situaciones de semanas de competición que si generas ese estrés vas a llegar al partido que no está, pero hay semanas que son las de crecer, ¿no? Y a mí me gusta generar mucho caos, mucho caos en todo lo que pasa, ¿no? Hacer ejercicios, pero un caos controlado por mí. O sea, es que para ellas, por ejemplo, en los equipos, ellas no controlen, ¿no? Pero a eso les hace crecer una barbaridad, porque tienen que ir gestionando muchas cosas, muchos inputs, que luego en el partido, claro, al final es enlazar acciones y acciones y acciones y acciones. Y a veces entrenamos solo una acción, ¿no? Ahora una pista, pum. ¿Y por qué hacemos solo una y no pasan más cosas luego? Porque luego, si no, en el partido, a la segunda pista ya no hay reacción. Bueno, también hay que ver la capacidad de carga intelectual que puedan soportar otros jugadores. O sea, hay jugadores que si le metes tres cosas, se desbordan y ya no dan para más. Pero depende, hay jugadores. Y si lo que te ha pasado, te has encontrado con equipos que, hostia, son esponjas y absorben rapidísimo. Sí, pero yo, por ejemplo, mira, el año pasado cogí el cadete, ¿vale? Que éramos cadete de primer año, ahora estamos en preferente. Y era un equipo que técnicamente están muy bien, pero tenían esa manca de, lo que decía, ¿no? De estar vivas en la pista. Pues nosotras, yo me cogí los dos primeros, tres primeros meses y me dediqué solo, al final, a formar eso. Y te puedo asegurar que no lo hacían bien desde el primer día, ¿me explico? No, que eran jugadores que al final les costaba un montón hacer eso. Porque no habían entrenado esto, pero nosotros, de los primeros cuatro o cinco partidos, perdimos tres. ¿Sabes? Y éramos un equipo que queríamos llegar al final a cuatro de la competición, ¿no? Pero para mí era invertir el tiempo en esa mejora. Porque al final la inversión a largo plazo era mucho mejor que no querer ganar los primeros cinco partidos. Pero no da. Con eso te quiero decir que al final, obviamente, dentro de cada jugador, jugadora o equipo, habrá todo este nivel, como uno es más bueno tácticamente, técnicamente, o a nivel de poder entender las cosas. Pero tenemos que entrenarlo. Tenemos que entrenarlo y tenemos que invertir. Porque puede ser una inversión, te digo, a gastar dos meses que les cueste mucho, a que salgan las cosas muy mal, pero hay que ser un poco intransigente en eso. Igual que la norma es, yo los primeros tres meses también soy muy duro con el tema de las normas de equipo, de llegar puntual, de cómo está. Bueno, yo creo que es un poco educar a los jugadores de fuera de pista y dentro de pista para poder sacarlo adelante. Esto de cultura deportiva, educación deportiva, de llegar puntual, saludar, hola, gracias a Dios, ¿te viene ya hecho o es un buen preferente? ¿Has de enseñarlo también? Yo lo comuniqué al equipo que quería que fuera así. No sé si antes lo hacían o no. Pero para mí, al final, eso es hacer un camino y unas normas dentro. Y al final, por el primer día, les dije dos normas, el segundo día dos cosas. Ellas, al tercer día, me dijeron dos que querían ellas. Y es un poco tal. Luego sí que si, por ejemplo, desde pequeñas ya les inculcas esto, seguramente el siguiente entrenador no hará falta que lo haga porque les sale sola. Ahora ya vienen y saben que al final todo el mundo se saluda. Cuando acaba el entrenador nos saludamos todos también. Nadie acaba y se va sin decir nada. Entonces son cosas que son hábitos. Pero claro, es lo de siempre. Por eso, por mucho que estés en preferente o no, si nadie te lo ha dicho, no le das importancia o no estás educado desde el inicio. No sé, sí. Hay que ver que yo doy por sentadas, pero mi error es dar las por sentadas. Claro, no. Y yo, por ejemplo, venía de que llevaba, lo que te dije, cuatro años con la misma generación. Hacíamos todas las cosas como solos. Íbamos todo ya... Tema fuera de pista, me refiero. Al final, de cómo entro como tal, la puntualidad, no sé qué. Y un error mío hubiera sido entrar el primer día y pensar que el equipo que cogía iba a hacer lo mismo. Entonces eso yo creo que es importante sentar estas bases. Y te digo, hay que perder lo mismo. Estuvimos tres meses prácticamente invirtiendo el tiempo en cómo tenemos que entrenar. El esfuerzo que tengo que hacer, el cómo acabo un ejercicio y cómo aplaudo y felicito a mi compañera en cómo tal. Y en el camino, te digo, hubo resultados que no acompañaban. Pero yo fui coherente con el equipo. Con los padres les expliqué que hasta Navidad el objetivo era que entendieran cómo quiero que entrene ese equipo. Y ya está. Y si todo el mundo lo entiende, pues a trabajar y ya está. Y aparte de entrenar la técnica, la táctica, el físico, la parte mental, ¿tenés ayuda de un psicólogo deportivo? ¿Tienes un proceso? ¿Vas sobre la marcha? No, eso sí que es verdad que igual que te decía el tema de prepas y fisios y tal, ojalá pudiéramos tener todas esas herramientas en los clubes, ¿no? De tener gente que te acompañe en el proceso porque realmente luego llegan jugadores y jugadoras que lo dejan por el camino. Por eso, por el estrés, por la alta competición, por la frustración y tú no te has enterado prácticamente, ¿no? Porque no eres esa figura que puede ya no ayudarle o no, sino a veces ni detectarlo, ¿no? Yo como profesional, al no ser esto, no puedo detectar a veces estas situaciones si no te las explican. Así que no, no tenemos ninguna… En Barça, más que primero, sí que teníamos esa figura. Por el final, también entiendes que es otra dimensión, pero sí que la figura de la persona que ayuda, por el final, te ayudas con el staff, ¿no? Con los ayudantes del equipo, que son personas más cercanas a las jugadoras y que al final están más pendientes también de eso. O que acaban siendo las… Yo tengo, por ejemplo, en el cadete dos chicas, ¿no? Tengo dos chicas que me ayudan en pista muchísimo porque ya llevamos años juntos y al final también vamos en la misma línea de lo que queremos trabajar, pero también son personas mucho más cercanas a las jugadoras y ahí ellas pueden también explicarles, ellas ya me lo hacen llegar a mí. Pero bueno, es un tema complicado, el tema mental es un tema complicado y cada vez tiene más peso también dentro del juego y todo ha cambiado también respecto a cuando yo empecé hace 16 años, imagino que tú mucho más, ¿no? Hombre, yo cuando… Yo hago un entrero como me lo hacían a mí, me quitan la licencia, no te lo digo. Sí, sí, no, no. Ha cambiado bastante el tema. Y no es un tema de básquet, sino es un tema también de la escuela, en todo, ¿eh? Ha cambiado todo mucho y al final, pues, como yo solamente también miro y lo que más he mejorado en estos años al final es la gestión de las personas. Yo era un kamikaze cuando tenía 16, 17, 18 años. Ahí, pues, me llevé hostias por todos lados, ¿no? Porque al final no… Son cosas que, bueno, que hay que aprender, pero aprendes ahora, pues, a eso, a conocer a las personas, a tener un contacto y, sobre todo, también es muy importante que para que tú, por ejemplo, puedas exigir a la jugadora, tener a la jugadora de tu lado, ¿no? Te la tienes que ganar. Sobre todo en femenino yo he tocado menos masculino, entiendo que también tiene que ser así, ¿eh? Pero yo te hablo de femenino porque de las 16 temporadas que he entrenado, 7 ya, pues, 15 las han sido en femenino y al final la jugadora va contigo a muerte si crea en ti. Y eso es el básquet femenino. Entonces, ahí tienes que saber tocar las teclas para ganarte el equipo y luego van a responderte porque van a muerte. Y a partir de ahí, ya te digo yo, con las caetes, bueno, es que tendrías que ver, yo las aprieto, vamos a muerte, ganamos de mucho y nunca salgo contento, pero, ¿sabes? Es la exigencia. Pero, claro, ellas confían tanto en el proceso, confían tanto en nosotros que te lo compran, ¿no? Y aunque sean situaciones que les cueste digerir, pues van, claro, si tú ya de primeras no te ganas esa confianza, ese respeto o eso, pues es más complicado que te puedan seguir. Y ahora, para ir cerrando, si no tengo malentendido, ¿has ido a Japón? He ido a Japón, sí, sí. ¿Qué tal Japón? Mi hija es una fan de Japón. Pues, increíble. Dile que todo lo bueno que habrá leído, visto o le habrán dicho, lo supera. No se lo voy a decir porque me obligará a pagar el viaje, que barato no es. Yo tengo, sí, yo tengo la suerte de que aparte de entrenar, pues bueno, colaboro con varias empresas pues bueno, que están metidas en diferentes situaciones o aptos o temas de básquet, ¿no? Como puede ser Elite Sports Academy, que está muy... Pero también me fui, este brano ha sido un poco locura, ¿no? Porque me fui, en julio me pasé 20 días en Estados Unidos. Estuve en Florida, en Miami, Orlando, participando ahí, pues, en unos torneos de high school y visitando universidades y tal con un grupo de jugadoras. Y luego en Japón, pues, me fui solo. Me contrató ahí una academia para ir a hacer formaciones de entrenadores. Nosotros colaboramos con diferentes países para llevar grupos de jugadores y entrenadores aquí, pues, suizos, islandeses, japoneses. Y en una de esas visitas de que vinieron en un grupo japonés hace medio año más o menos, estábamos entrenando y me cogió el responsable de la expedición, ¿no? Un poco el que lo lideraba todo. Y me dijo, Miki, ¿qué hay que hacer para que vengas de aquí? Y, claro, yo no sabía si era para todo el año o si para... No, no entendía yo, pero ¿qué es lo que...? Aparte del problema del idioma, ¿eh? Que ahí es bestial porque nadie habla inglés y es un problema muy grande, que yo lo desconocía prácticamente hasta que llegué ahí. Y, ya te digo, yo de... No, no, es... ¿Te saben algo inglés algún estudiante que ha ido a hacer un año de Erasmus a Canadá o donde sea? Pero, ya te digo, yo estuve ahí 24 o 25 días y pude hablar fluido... Mi fluidez de inglés, que es la que es también, pero algo de tal, pues, una o dos veces. Lo otro era imposible. Y, bueno, nos dijeron que quería que fuera ahí y le pregunté cuál era la idea. Y el tema es que ahí en Japón es un país con muchos recursos. Pero el tema es que ahí, por ejemplo, no hay formación de entrenadores. No hay los cursos, los famosos cursos que hay aquí. Que también podríamos hablar de cómo es la formación aquí o no o de lo que realmente importa en la formación. Por ejemplo, ahí no hay nada, ¿no? Ahí no hay nada y, entonces, ahí, pues, si tú... Oye, mira, José, yo quiero ser entrenador de béisbol. Pues, mira, el equipo de béisbol, ¿no? Y sin tener ni puñetera idea. Entonces, ahí, pues, es un país que los jugadores se autoentrenan porque les encanta el baloncesto y miran mucho, mucho vídeo y hay mucha cultura de lo que aquí no hay, que es, pues, ir a tirar. Ahí no son parques porque tienen instalaciones en cada esquina y pueden ir a tirar. Sí, ¿por qué? A ver, tú y yo somos del municipio de Barcelona. Instalaciones, instalaciones, muchas aquí no hay. No, no, no. Ese es un tema aparte. Al final, poder hacer... Y también es verdad que cuando hay instalaciones que están vacías y quieres entrenar, pues, te clavan una pasta por hacer algo que eso es otro tema, ¿no? Al final, yo, sobre todo en verano o antes de verano, pues, entreno a jugadoras de liga femenina, ¿no? Que vienen a entrenar y, pues, de contacto, llevamos ya cuatro o cinco años entrenando y no te cuento lo que me cuesta encontrar una instalación para poder entrenar. 140 euros la hora a pista. Dices, te sale barato, ¿eh? Joder, me cae la crujida. Es que es inviable, es inviable, ¿no? Pero, bueno, ahí, pues, tienen la suerte de que entienden el deporte diferente y hacen mucho autoentreno. Yo te digo, los niños se van ahí o, si, por ejemplo, el entreno empieza a las nueve de la mañana, a las siete y media están ya todos, prácticamente, y los entrenadores también. Están todos ahí ya. Y es un, ya es un, aquí, pues, iríamos a las 8.55 y el que iría más pronto, ¿no? Y fue una experiencia, la verdad, que súper guay. Estuve ahí 25 días, me hice casi todo Japón. Me llevaron a diferentes universidades, a diferentes academias, e incluso entrené un día a la selección U19 de Japón también. Y, bueno, un poco lo que hice o lo que me pedían era llevar lo que aquí ellos consideran que somos el mejor básquet del mundo ahora mismo, pues, un poco enseñarles qué es lo que hacemos para eso. Y ya te digo, fue una experiencia a nivel vital, súper chula, porque estuve solo, ¿no? Y al final también ahí, pues, tienes mucho tiempo para conocerte, porque sí que hacía mis entrenos, estaba con la gente de ahí, pero, bueno, también es verdad que cuando estabas con la gente de ahí no te enterabas de nada, porque solo hablaba en japonés y, al final, pues, los primeros días estaba ahí un poco intentando a ver si pillaba algo. Le pedí a una que entendía el inglés que me dijera un poco listado de palabras para poder... Pero, bueno, ya cuando vi que era complicado, pues, un poco ya hacía la mía y me iba a visitar por ahí, me iba a descansar y mucho tiempo también para pensar y para tal. Pero como país una pasada, súper respetuosos, un país súper seguro y, a nivel deportivo, bueno, tienen mucho que mejorar, porque a nivel táctico sí que es verdad que no... Es que están muy por debajo de... Normas muy básicas que aquí podríamos aplicar con cualquier equipo. Ahí yo les explicaba y, o sea, sacaban papel, boli, grababan y decían ¿Cómo puede ser eso? Yo pensaba, pues, si eso es lo más básico que puede haber. Claro, y al final me llevaban a ver partidos, torneos y tal y gente chocándose entre sí por la pista. Digo, pues, qué normal, si es que no tenéis ninguna norma. Envíanos tus sugerencias a info arroba anorta punto com o en nuestras redes sociales. No, no, pues, seguro, pero bueno, están ahí empezando. Bueno, Miki, voy a empezar a... Ya he parado de hacer más preguntas, ahora vamos a parar. Te voy a despedir, pero no cuelgues, porque hay un par de cosas que quiero comentar. En todo caso, Miki, gracias por estar aquí. Ha sido un placer, que te vayas bien, que os vayas bien en el Sabadell y que os vayáis a A y vayáis a la Final Four. Muchas gracias por contar conmigo y a seguir con el proyecto, que os escucho mucho. Perfecto, muchas gracias. All right, I'm done.